Pues Luis Mata, nuevo presidente de la Federación de Hostelerías en Marcha, se quedan Alejandro Salmiento y Ricardo Garilletti. Vamos con el desvío del consorcio, 90 páginas, es lo que ocupa el informe del despacho de abogados independiente que el Ayuntamiento de Burgos encargó para intentar dilucidar, digo intentar, la responsabilidad en el asunto de la deuda del consorcio del desvío ferroviario. Les resumo lo más importante. Uno, si el consorcio se disuelve, que por su situación podría hacerlo, toda la deuda pasaría a ser del Ayuntamiento de Burgos. Dos, si pasa la deuda, también pasan los activos, es decir, el suelo. Pero ¿qué ocurre? Que ese suelo, propiedad municipal, ya no puede ser para vivienda libre, lo que haría perder el valor de los mismos. Tres, no hay responsabilidad directa de las entidades financieras, salvo que se demuestre que hayan obrado como a la fe, algo que habría que demostrar y argumentar muy bien. Y cuatro, el tiempo pasa, los intereses corren y o se toma una decisión o no hay capacidad de reacción. El informe insta a que se siga negociando con los bancos, algo que se tendrá que decir pasado mañana jueves, ya que Ricardo, el alcalde, ha convocado a los portavoces para una reunión precisamente por este motivo. ¿Sorprendido por lo que ha dictaminado este prestigioso despacho de abogados independiente de Madrid? ¿Que si le vea, perdona? ¿Sorprendido por lo que ha dictaminado el informe? No, no, yo no sé lo que ya se preveía y lo que figura además en los contratos, el avalista final de la operación yo creo que era el ayuntamiento desde el principio y por los pocos datos que me han llegado era absolutamente previsible, esto no hacía falta hacer una consulta externa, era muy sencillo tenerlo así. Lo que pasa es que el problema está en que si no se llega a una solución, que sí que se había llegado a una solución de financiación a largo plazo, por lo más que se quedan en el ayuntamiento es terrible. Los bancos y las cajas que están detrás de esto me dan la impresión de que no van a llegar a la quita, sería una solución estupenda que dieran una quita, pero yo creo, estuvimos, ¿te acuerdas? Estuvo el director general de Ibercaja y yo creo que tanto Ibercaja como la que son, no están con la idea de hacer quita y más teniendo a un ayuntamiento que está detrás y que puede responder. Entonces aquí al final yo creo que va a tocar, no va a quedar más remedio que llegar a buscar una negociación de la propia financiación y hacerla a largo para que sea cómoda para el ayuntamiento de pago, que al final lo pagaremos todos, pero no que entre mañana en liquidación la sociedad o desaparición, se haga cargo del ayuntamiento y el ayuntamiento entre en quiebra. Esa es la otra posibilidad. Pues la pelota, podemos decir que está en dos tejados alejando, por un lado la oposición, tanto en este caso Ciudadanos, Partido Socialista e Imagina, querían implicar más a las cajas, a las entidades financieras, a los bancos, a sus fundaciones y no estaban muy de acuerdo con el acuerdo de refinanciación al que había llegado Salvador de Foronda, que este informe también dictamina que puede revisarse o que el concejal de Hacienda puede intentar seguir negociando. Pero es que aquí hay un camino que nos lleva al mismo sitio, que es un desastre. Y si esto no se soluciona, preparados todos para los próximos impuestos municipales, porque la deuda que va a soportar adicionalmente el ayuntamiento de Burgos es de más de 160 millones, más la que ya tiene. Pues la verdad es que esta es una situación muy difícil, pero que verdaderamente yo creo que para llegar a esta conclusión probablemente no hacía falta este embarque. El ayuntamiento cuenta con unos servicios jurídicos, el ayuntamiento cuenta con un secretario, cuenta con un interventor, que han estado seguramente en todas y cada una de las reuniones que han tenido lugar dentro del consorcio del desvío ferroviario y a partir de ahí la legalidad de todos los acuerdos que se han tomado seguro que es absoluta. Creo que existía una propuesta de acuerdo, esa propuesta de acuerdo con las entidades financieras no ha sido aceptada y se ha pedido un informe. Ahora parece que el informe tiene unas conclusiones que, claro, a lo mejor si no gusta siempre se puede pedir un informe adicional. Pero lo cierto es que los problemas simplemente por el paso del tiempo no suelen arreglarse, sino que empeoran. Bueno, espero que no pidan un informe adicional porque este ha costado ya 18.000 euros y si ya estamos pagando intereses de demora desde que venció la deuda, etcétera, etcétera. Tenemos un consorcio también de Vialonquejar, también hay una entidad que está presente en los dos. Si con esto no solucionamos, iba con otro tampoco. O sea que es que se torna negro. Y en uno de los consorcios, el propio ICO está instando a la disolución del propio consorcio. Con lo cual, es que al final la naturaleza jurídica de estos consorcios, el papel de aval y el papel garantista que tiene el Ayuntamiento de Grupos, pues yo creo que tiene muy poca duda. Se pueden pedir todos los informes que sean adicionales, pero claro, también no deja de ser una obviedad cuando tú tienes unos servicios jurídicos, en fin, que seguramente han visado todas esas operaciones y los propios estatutos del consorcio. Conclusión, Ricardo, que este informe ha dicho, póngase de acuerdo, acepten una refinanciación, si la pueden mejorar, mejorenla, pero es el único camino. Pero yo creo que en ese aspecto estaba prácticamente al final. Yo creo que el Salvador de Foronda estuvo yendo, viniendo a Madrid, y Zodio está gestionando, que es Zodio y ayuda con todas las entidades, y se llegó a una solución a otro plazo. Pues habrá que pasar por ahí. Es que el otro escenario es terrible. Desde luego.